Re, recibí cientos de correos electrónicos dirían los mentirosos esos del Reynel Yo no recibí nada compadre, sabes lo que en la calle me dicen Oye Michael, se te olvidó tal canción, se te olvidó la otra Son tantas canciones que han necesitado utilizar todo Vos sabes que el ser humano usa el 10% del cerebro Esos artistas no usan el 10, esos artistas no usan nada Y esa canción, ni yo nadie lo más Hoy vamos a subir nadie con los gringos ¿Sabes quién? Ahí está, mirá O sea, lo más es solo baby, 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 baby O sea, a nadie te lo dijo, mamá, 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 oh, mamá Porque como el garderito, me recuerda a Pablito Ruiz cuando dice, oh mamá Poniéndole que a la mamá, que la charita lo dio a esa Si es de chiquito, se miraba que se la... No, 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 no Y eso lo agarraron de mi y otros brothers que cuando están a esté que no dicen nada Porque ellos sienten que hubo, que están hablando y están Me la batió, se me robó mi canción En principio, si lo ha hecho un nicaragüense, que gran vulgaridad Son unos degenerados, por eso es que este país no avanza por la vulgaridad Ah, pero ahí ponen las canciones, como son de artistas de afuera Ahí las ponen, imagínate que hubiera hecho Quieren elote, la nena quiere elote Quieren elote, tú no lo quieres en asado, la otra cocido La otra en tamales, la otra en aca tamales Quieren elote, la nena quiere elote Me eran censurados remanga la rempujala el copión es este es el otro el de sobala re cojala porque el primero que cantó a remanga la rempujal que dicen que el de parapléjico porque con esa canción, el cerebro le explotó. Vino y dice el otro, arremangala, repugala, 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 repugala y viene el otro dice, oye, porque no saco sobala, recogala. En vez de arremangala, repugala, sobala, recogala. Espérate, espérate. Ese sí se la, la redentó a gonrón. O sea, el mage, lo llamaron al celular. Estaba en Miami, el mage. Aló. ¿Dónde estás, loco? Estoy en Miami Beach. O sea, ¿cómo es gringo? Ahí en Miami Beach. Y ya está. Ahí tengo una canción, loco, tengo una canción. Le pusieron pista. Ahí en Miami Beach. Voy a pasar dos horas y dice, ahí en Miami Beach. Qué va, árbaro. Clase letra, brother. Sinceramente, la reventó a su mage. La reventó, compadre. Y para despedirme, a petición, me despedí. Y el camarógrafo, el director, tendón a terceras. Sí. Aquí dalá, wow. Almi mage. I am a grandfather. Dajlarme. Wah, man. 힘들é. confidence �apo Maraca, Maraca y dale, Maraca, Maraca y dale, Maraca, Maraca y dale.